Papi ha vuelto. Eso no lo decía Víctor. Joder, qué poca personalidad, macho. A ver qué no va aquí, ¿eh? ¡Buenos a todos, Víctor y Chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo va ese día? Aquí estamos, de nuevo. Hemos vuelto, como digo. En fin, no sé ni por dónde empezar a abordar este vídeo ni qué es lo que voy a decir exactamente, pero voy a hacer una especie de resumen de la situación desde el último vídeo hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Ha pasado mucho tiempo, lo sé, aproximadamente unos dos meses, tres, no lo sé, quién sabe. Da un poco igual, ¿no? ¿Qué más da? El caso, bueno, como veis, aquí estoy en un hábitat que normalmente no estáis acostumbrados a ver, ¿vale? Me he independizado de nuevo, ya estoy ahora en este caso viviendo solo y ya tengo mi propia casa, mi propio hogar, así que nada, de nuevo independizado. Volvemos a retomar con muchísimas ganas el canal de YouTube, ya que, por motivos, ha tenido que estar parado. Entre otras cosas, después de la cirugía, la cosa se puso bastante complicada. Además, en casa de mis padres, que he de un del estado desde que hice la última mudanza, desde que me vine de Madrid, hasta que he vuelto a independizarme, pues, ha estado la situación complicada en casa, a nivel de convivencia y demás. Y aparte, no me apetecía mucho, porque también he estado un poco desmotivado con el canal, ya que no sabía por dónde llevarme, no sabía qué derroteros tomara con él. Y no sabía muy bien cómo enfocar el canal, de hecho. Finalmente, he decidido que voy a retomar, siendo fiel a mi contenido habitual, es decir, mostrar una especie de blogs hablando sobre alimentación, mi alimentación en cuanto a qué momento de mi preparación a nivel deportivo me encuentro, y detallando aspectos un poco de mi vida, tanto a nivel laboral como, no sé, también me hablo a abrir, o sea, también me hablo a hablar un poquito a nivel personal. Este vídeo va sin edición, entonces, si queréis ver los rollos podcast, no sé, lo podéis poner porque no hace falta que me veáis el careto, la verdad, porque voy a hablar y no voy a evitar ni nada, o sea, lo que salga, salió, ¿de acuerdo? Así que bueno, os voy a poner un poquito en situación. Lo he dicho, vamos a retomar el canal, y aparte de lo que acabo de comentar, ¿no? Blogs en cuanto a lo que es mi alimentación en mi día a día, aspectos sobre mi preparación y demás, mi rutina, entrenamientos, también cogeré en cada vídeo y hablaré sobre alguna temática en concreto que os resulte interesante, que me podéis dejar en comentarios y demás, hablar sobre ciertos temas, mi opinión y demás, mi visión, y hacer todo como una especie de potaje ahí, ¿no? Una especie de híbrido en la que mezcle todo en un mismo vídeo para una duración entre 10-20 minutos aproximadamente por vídeo, que es lo que considero que mola, ¿no? Al modo así, blog y para entretenimiento. Así que nada, la verdad es que estoy muy motivado de nuevo, ya estoy en plena fase de volumen, os comento un poquito a modo resumen qué es lo que ha ocurrido. Bueno, como sabéis, tuve una rotura a nivel personal, a nivel con mi antigua pareja, con Raquel, y tuve que venirme de Madrid porque ella se quedó allí, yo estaba allí y ya llevaba tiempo pensando en mudarme antes de empezar con ella, simplemente que me quedé allí en Madrid porque empecé con ella y demás, y fue algo con lo que no contaba, entonces pues me quedé allí con ella. Pero cuando la relación se acabó, entonces dice, vale, pues de momento, como además tuve que irme muy rápido, pues digo, voy a casa de mis padres de nuevo, ¿de acuerdo? Me tuve que venir de Madrid a Sanlúcar de Barrameda, que es donde sigo a día de hoy, y mientras, pues seguir buscando una casa, ¿de acuerdo? Aquí estoy, ¿vale? Ahora ya os digo, estoy viviendo aquí en Sanlúcar de Barrameda y creo que me voy a quedar aquí por un largo tiempo. Necesitaba un poco este ambiente, necesitaba de nuevo también un poco la calidad de vida de aquí, el clima, dar paseos por mi playa, que ya os enseñaré, y también tener a mi gente cerca, aunque yo soy bastante independiente y muy loco solitario, sinceramente de vez en cuando tengo un rato con los míos, pues también mola, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Están aquí cerquita y son mi gente de siempre y eso, ¿no? Entonces de momento me quedo aquí, me renta y me compensa. Y además, eso, ¿no? ¿Qué más me da para lo que yo estoy haciendo ahora mismo en mi vida? Como trabajo online, pues me da igual aquí que allí, entonces ahora pues he decidido que era el momento de volver aquí un poco, ¿no? Entonces no me explayo mucho más con eso y os comento un poco lo que fue después de la cirugía, que fue lo último, o sea, donde dejamos, digamos, la serie de vídeos del canal, ¿de acuerdo? Pues sí, yo ya digo, voy hablando, incluso ahora acaba de salirme un derunto, ¿no? Lo que hay, cosas del directo. Entonces, después de la cirugía, la verdad es que empezó un proceso de recuperación antes de empezar lo que sería la fase de volumen, en la que fuimos, bueno, la recuperación de la cirugía fue, Terita, estuve varios días, o sea, que no podía hacer ni esto, o sea, no podía ni sentarme y cualquier gesto, o sea, no era capaz de levantarme sin ayuda, simplemente hacer esto para tumbarme o el simple hecho de querer levantarme y incorporarme, ni siquiera haciendo fuerza con los brazos, ni con la ayuda de mis padres entre los dos, o sea, era incapaz, un dolor, estuve una semana, o sea, varios días en caos, hasta que poquito a poco fue andando un poco, dando pequeños paseos, ¿de acuerdo? Rollo dando una vuelta a la manzana, un recorrido irrisorio, o sea, con el meet a 2.000 pasos, como mucho, y poquito a poco iba andando un poquito más, ¿de acuerdo? Y cabeza a mejor ritmo y demás. En cuanto ya me encontré algo mejor, empecé de nuevo a entrenar, ¿de acuerdo? Entrenamientos muy suaves, ¿de acuerdo? Con faja abdominal siempre. Durante el proceso de recuperación y poquito a poco ejercicios muy de aislamiento, muy enfocados a altas repeticiones, no muy alta intensidad, fuera ejercicios básicos, fuera multiarticulares, ejercicios guiados en máquinas, poleas, ¿de acuerdo? Para dar el timón a la masa muscular y demás y cero trabajo de abdomen, ¿de acuerdo? Poquito a poco iba incrementando lo que es el RPE, es decir, la intensidad aplicada, la escala de esfuerzo percibida, y pasé de empezar con un RPE de 5, ¿vale? Un 50% de intensidad, a hasta que ya llegué la semana previa a empezar el volumen, mientras iba calibrando como me iba encontrando, introduciendo también poco a poco trabajo de core, al principio solo planchas y demás, hasta que ya acabé incluso quitando la faja cuando ya veía que iba aplicando intensidad, incluso ya empecé a entrenar la pierna tarde, y veía que poco a poco ya iba respondiendo el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue lo que hice a nivel de entrenamiento, hasta que ya me encontraba bien, y entonces empezamos lo que sería una fase de volumen, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hice en el plano de alimentación? Pues seguí consumiendo lo que estaba consumiendo antes de la cirugía, lo que visteis en el último vídeo prácticamente, o en los últimos vídeos, pero simplemente en la dieta de mis días de descanso, ese tipo de alimentación, ¿de acuerdo? Aún así, por lo que se produce después de una cirugía, los que me habéis seguido por Instagram, por ejemplo, habréis visto que yo he cumplido la recatabla con mi alimentación y demás, aún así se ha producido un efecto remoto ya que, aparte de crear la piel del abdomen, porque es lo que se levanta y demás, pierde irrigación sanguínea, pierde elasticidad, colágeno y demás, hasta que se reafirma un poco la piel y demás, pues se tarda un poco, ¿no? Además hay que tener en cuenta que se produce una cascada, os dejo un estudio por aquí en la descripción del vídeo si os interesa, una cascada de reacciones a nivel inflamatorio, incluso se dan interacciones con el DNF, que es un factor neurotumoral, o sea, imaginaos, una también alteración a nivel de inflamación, como digo, sirtémica por completo, también se dan interacciones a nivel inmunológico, también como estuve tomando antibióticos, me reventaron la micromita intestinal, con lo cual a nivel de asimilación de nutrientes y tal no era todo lo mismo, incluso la sensibilidad de la insulina se vio también tocada, porque no estaba entregando prácticamente, entonces, todo eso conllevó a que se dio, incluso consumiendo lo mismo que estaba consumiendo, en fase de recuperación, ¿vale? Mientras iba subiendo poco a poco las calorías, pues se dio un efecto remote prácticamente, ¿de acuerdo? Entonces, la composición corporal se ha abierto mermada de cara, lo que es el inicio de la fase de ganancia de masa muscular, pero bueno, no tenía ningún sentido tampoco reducir el porcentaje de grasa ni nada, porque era bajar para quedarnos en 67 kilos, pues no tenía ningún sentido. A día de hoy, estamos en la séptima semana de preparación, una preparación de 12 semanas de volumen, así que imaginaos si ha llovido, lo siento, pero bueno, por Instagram sí que he estado dejando importancia de todos mis entrenamientos, de todo lo que ha sido mi proceso, así que espero que me hayáis seguido por ahí, si no, pues más o menos os he intentado resumir lo que ha sido durante este tiempo, ¿no? La fase de volumen, la verdad es que muy bien, empezó muy bien, pero también se fue desmadrando un poco lo que es la ganancia de peso como tal, y no se terminó de regular, porque también, no sé, por cierto, me hice una analítica y los valores estaban bien, si queréis que hagamos una lectura y os les enseñe y demás, incluso después de haber estado ciclando básicamente, la testosterona y la testosterona libre, también la folicula estimulante, PSH, y la alianza de los tecnicantes estaban en rango, por lo cual parece que habíamos recuperado muy bien a nivel hormonal, cosa que en tan poco tiempo no me esperaba, incluso habiendo hecho una fase de recuperación como Dior Manda, lo que es una terapia por ciclo, ¿no? Y aún así, coño, la verdad es que me puedo dar con un canto de los dientes. Si queréis que hagamos esa analítica y demás, bien a nivel de riñón, hígado, glucosa, ¿qué más? Todos los valores de perfil lipídico, lo que es el colesterol y demás fraccionado, glóbulos rojos, todo así, una pequeña afección a nivel inmune, por el haber estado tomando Norotil como tratamiento para la recuperación de la cirugía, y por la propia cirugía en sí, que ya digo que afecta a nivel inmunológico, pero por lo demás, la verdad es que todo muy bien, así que sorprendentemente y gratamente sorprendido. Cuánta redundancia, no me da igual. En caso, ¿qué es eso, no? Que hemos ido subiendo un poquito a poco las... Hemos ido sumiendo la intensidad de entrenamiento, ya hemos cambiado la rutina, así que lo que os voy a enseñar es un día mi alimentación, para que veáis lo que estoy haciendo actualmente, de acuerdo con lo que estoy consumiendo, la emoción con teo, como siempre, os enseñaré todo lo que como absolutamente. Sí que hemos tenido que reducir incluso un poquito las calorías, viendo que vamos subiendo demasiado rápido por este efecto remoto, el cuerpo al final se ha convertido en una montaña rusa después de la cirugía. Entonces, bueno, no tenía mucho sentido, como digo, bajar un porcentaje de grasa otra vez, porque para qué, si lo que tenemos que hacer es recuperar la masa perdida y de cara recuperar al 100% de esa cirugía, y hacer que se asentara lo que es la malla que tengo ahora ahí interna en el abdomen, pues lo que había que hacer era favorecer un proceso de recuperación y un déficit calórico, pues no iba a ser el mejor contexto para ello. Entonces, da igual que ahora ganemos un poquito más de grasa, porque ya reduciremos y la composición corporal se va a ver mejorada. Estoy asimilando buenas ganancias, ya he recuperado la masa perdida, la composición corporal está mejor ahora, en mitad de esta preparación de volumen, que al empezar el volumen en sí, por lo dicho, cómo estaba por esa cascada de reacciones a nivel inflamatorio, y lo que es la propia cirugía en sí, que dejó la piel bastante colguna. Entonces, me veo ahora mucho mejor. He recuperado masa y he ganado masa adicional, con lo cual, muy bien. Estoy ahora mismo en torno a unos 80 kilos, para unos 73 de altura, y todavía en ayunas y con luces sanas, y apretando un poco, se ve el abdomen. Ya os iré enseñando mi estado actual y demás, os enseñaré mi nueva casa, os enseñaré todo, mi cocina, mi todo, que esto es la gloria. Así que nada, lo dicho, estoy muy motivado, con muchísimas ganas de seguir, de retomar el canal. Además, seguramente me echen una mano por la edición, ya os comentaré, ¿vale? Una chica que se ha puesto en contacto conmigo para hacer una edición más de calidad. Así que vengo a reventar este 2020, vengo a dar un crecimiento en YouTube como nunca se haya visto, o por lo menos en mi canal, pero estoy seguro de que vamos a crecer muchísimo, y vosotros me vais a ayudar y vamos a petarlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que este sea un canal en el que tengamos muchísima retroalimentación entre nosotros, que yo os aporte, que vosotros me aportéis, y eso es de lo que se trata al final de un canal en YouTube, ¿no? Además, lo dicho, no he retomado antes, por la situación también que tenía un poco familiar, estaba un poco desmotivado, porque el hecho de haber estado cuatro años viviendo solo y volver de nuevo a casa de tus padres durante un tiempo, mientras veía qué hacía, era como que, joder, a nivel mental estaba mermado, o sea, estaba muy mermado a nivel de motivación y demás, se hace difícil, se hace difícil cuando uno ya ha salido del nido, ¿no? Pero bueno, era lo que a mí, yo he inmensamente agradecido a mis padres, lógicamente, me falta vida para devolverles todo lo que me han dado, pero aún así se hace jodido, se hace complicado. Y también, algo más iba a decir, del hecho de, bueno, aparte que he tenido una cantidad de trabajo desorbitada, porque con esto de los propósitos de Año Nuevo, ahora en enero todo el mundo quería empezar y demás, entre diciembre y sobre todo a principios de enero, se ha tenido una cantidad de trabajo brutal, pero brutal, o sea, he estado trabajando en Nochebuena, en Navidad, en Nochevieja, en Día de Año Nuevo, con más trabajo que nunca en Día de Reyes aquí en España, es, en fin, ha sido una locura. Lo he intentado compaginar con mi vida social, de la mejor forma posible, y lo hemos llevado bastante bien, y como siempre digo, estarla con Gurtón no pica, y gracias a Dios, me encanta mi trabajo, me siento súper agradecido, me siento, no sé, privilegiado de tener el estilo de vida que tengo, y de tener la vida que tengo actualmente, de poder ser una persona completamente solvente, dedicándome a lo que me gusta, gestionándome yo mi propio tiempo, mi trabajo, a mi manera, y ahora, pues lo he dicho, ¿no? Voy a estar ahí también en redes sociales, dando el callo, pretendo también dar un... Bueno, ya he seguido comentando eso por el Instagram, acabo de lanzar un sorteazo increíble, valorado en más de 250 euros en productos en Instagram, así que os recomiendo que me sigáis por ahí, que también voy a empezar a colaborar con el tema de infografías y demás, para que me deis feedback, que me ligáis a temas sobre los que creéis que hable, conceptos, y lo he dicho aquí, no me importa hablar tampoco de cualquier tema que consideréis, incluso temas a nivel personal, en cada vídeo, ¿no? Sobre nutrición, sobre alimentos en general en concreto, y particularidades, suplementación, entrenamiento, tips, sobre entrenamiento en general, ¿no? Variables del entrenamiento aplicadas, etcétera. ¿Qué opino sobre tal sistema de entrenamiento? Incluso sobre farmacología deportiva, no me importa en absoluto hablar sobre farmacología deportiva, y nada más, asteroides, ¿no? Ya sabéis. Entonces eso, la verdad es que eso, vengo con muchísimas ganas de reventar este punto año, y no sé si se podrá decir eso, pero bueno, me da igual un poco, ¿no? ¿Qué falta? Vamos a darle caña, creo que se os ha resumido un poquito el todo de la situación, y bueno, aquí estamos de nuevo, para quedarnos, y para quedarnos para siempre, y para crecer más que nuestra. Así que nada, lo he dicho, perdonad la espera, muchísimas gracias a los que estáis ahí apoyando, y habéis estado por el Instagram, dándome caña, y preguntándome que cuando volví a retomar el canal de YouTube, pues aquí estamos, aquí estamos para la guerra de nuevo, y vamos a reventarlo. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, pues dale like, eso me ayuda a seguir motivado, viendo que os gusta el contenido, y que tenéis ganas de ver cosas mías, y eso me motiva, necesito motivarme yo también, necesito que me deis feedback, que me comentéis, que lo necesito también, ¿vale? Lo voy a retomar igualmente, pero cuanto más motivación me deis, y más feedback me deis, más retroalimentación, más me motivo yo, y mejor contenido, y de más calidad, me voy a motivar a estar haciendo, y a subir para vosotros, ¿vale? Así que eso, me voy a ampliar a fondo, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a muerte. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, a la tope. ¡Hostias! Y aquí os enseño una retrospectiva así del piso, por si queréis ver, ¿no? Mirad, mirad, ¡oh! Madre mía, mi cocina, y mi todo, mis dos microondas, mi nevera, y mi todo, joder macho, madre mía. Si queréis una review, o un unboxing, o como lo queréis llamar, de la casa, pues ya sabéis, me lo decís también en los comentarios. Adiós.